Bueno, y usted decía que nos iba a contar una anécdota sobre la bandera de la Pueblada. Ah, la bandera de la Pueblada. La bandera de la Pueblada que está atravesando en la Ruta 22. Sí. Esa bandera la confeccioné yo en mi casa. Ah. El material lo donó mi suegra, la señora Romelia, viuda de Bascuñán. Ajá. Y bueno, ella lo que quería que sus hijos estén protegidos por el signo, símbolo de la Pueblada. Por la bandera, claro. Entonces... Existía la creencia de siempre que si uno se protegía con la bandera... Si uno se protegía en la bandera estaría protegido. Estaría protegido, correcto. Esa bandera tenía manchas de sangre, tenía una perforación de un tiro. De una bala. Una bala y también manchas de petróleo, digo, o sea, de... Sí, sí, del carbón, de la... De las cubiertas y todo eso. Claro, claro. Y bueno, la llevó un presidente del barrio... De un barrio de... De Cundracó. De Cundracó. Y no la devolvió nunca. Nosotros fuimos a buscarla y no. No apareció. Porque en realidad esa bandera tendría que estar en... En algún... Claro, claro, claro. Bueno, le pasó el pedido para que el presidente, si quiere que... Se ponga de acuerdo con ustedes para que... Claro, para que pueda estar en... Lucir en algún lado. La histórica bandera de la poblada. Sí, que marcaba toda la... El primer piquete, el piquete 1. El primer piquete... Sí. Bien, muchísimas gracias. El piquete de la torre. Gracias. Gracias.